¿Qué tal amigos de Notimex TV? Los saluda Alejandro Garza y me encuentro aquí afuera del Museo Nacional de Antropología para comentarles que la Secretaría de Cultura Federal ya ha mencionado cuáles serán los protocolos a seguir cuando el semáforo cambie a amarillo o verde y se puedan reabrir los espacios culturales. De este protocolo podemos destacar que habrá filtros sanitarios en la entrada de todos los espacios culturales. También el número de elenco deberá ser reducido en los espectáculos. No deberá haber filas ni para comprar boletos ni para accesar y los aforos deberán contar con menor capacidad para poder controlar en amarillo o verde la pandemia del COVID-19. Así que esperemos que el semáforo cambie a estos colores ya sea amarillo o verde para que los diversos espacios culturales puedan ser reabiertos. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí conectados e informados a través de Notimex TV. Buenas tardes.